Hoy te presento un decreto, el cual deberás repetirlo con todo tu corazón, asumiendo el sentimiento de que ya lo tienes. Nos lo dejó Connie Méndez para atraer la abundancia a tu vida. Cuando lo hagas, piensa en aquello que deseas cubrir. No te preguntes cuándo hará efecto. Solo hazlo sin dudar, pues se manifestará lo que realmente piensas y sientes. Recuerda, los metafísicos no dudan del poder de Dios, y además sabes que Él es un Padre que ha provisto de abundancia a todos sus hijos. Repite. Yo soy la fuente de mi riqueza, que se expresa en mi interior y en mi exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea en la abundancia. Yo soy parte de este mundo abundante y próspero. Por ello, me permito agradecer la gran riqueza en la que hoy estoy disfrutando en abundancia. Yo soy la fuente de mi riqueza, que se expresa en mi interior y en mi exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea en la abundancia. Yo soy la fuente de mi riqueza, que se alinea en la abundancia. Yo soy la fuente de mi riqueza, que se expresa en mi interior y en mi exterior. Yo soy la fuente de mi riqueza, que se alinea en la abundancia. Yo soy la fuente de mi riqueza, que se alinea en la abundancia. Yo soy parte de este mundo abundante y próspero. Por ello, me permito agradecer la gran riqueza en la que hoy estoy disfrutando en abundancia. Yo soy la fuente de mi riqueza, que se alinea en la abundancia. Gracias por ver el video.